¡Suscríbete! Pues tenemos como invitados a Xochitl Tapia, productora general de este proyecto Emerge, nos acompaña también Mario Ruiz, a quien le damos también una cordial bienvenida, productor musical del proyecto Emerge y por supuesto nos encontramos con la ganadora de la categoría de Hip Hop, Xochitl, a ver, Beroshka, Beroshka Sequeira, bueno, esta joven de 25 años, originaria de Managua, quien fue la ganadora de la categoría Hip Hop y que nos estará representando en la ciudad de Guatemala, así que bienvenidos, es un gusto tenerlos, Xochitl, Beroshka, Beroshka y Mario, buenos días, bienvenidos, cuéntenme, Xochitl, ¿cómo va, digamos, lo del proyecto, un poco para conocer más sobre el proyecto Emerge? Buenos días, sobre todo siempre agradecer a Canal Voz TV por darnos el espacio a la música nicaragüense y poder promover siempre nuestro evento. El proyecto Emerge surge hace seis años, es un proyecto que nace en conjunto con el Centro Cultural de España y Nicaragua, Saxo Producciones y Mario Ruiz, es un proyecto que brinda las bases formales para músicos de reciente formación. Trata sobre dar experiencia a ellos a través de clínicas, conversatorios, giras de medios como esta y conciertos en vivo. Hemos tenido esta sexta temporada de mujeres creadoras, hemos tenido categoría de cantautores, categoría de bandas, categoría electrónica, categoría fusión, afro-caribe y en esta ocasión pues se le está dando más realce a la mujer, ya que han pasado aproximadamente unos 200 músicos por este proyecto, unos 250 músicos y siempre hemos tenido mayor presencia masculina. Entonces ya que la mujer también es capaz, existen bandas femeninas también, existen cantantes de hip hop, en esta ocasión se está dando mayor realce al empoderamiento femenino dentro del proyecto. Por supuesto. Mario, para que nos comentes un poco sobre la gira centroamericana que se dará con motivo de esta sexta temporada del proyecto. Sí, muchas gracias, buenos días. Como te decía Xochitl, estamos en el sexto capítulo, sexto año y por primera vez el proyecto Emerge sale del país y bueno, ya hemos hecho dos conciertos, uno en Costa Rica, lo hicimos con Maricruz Parrales, una cantautora estiliana, muy buena la chaval, además estuvo la experiencia, tuvimos la experiencia de compartir escenario con varias cantautoras costarricenses y también con C. Chihuahua, que está allá residiendo. Se juntaron dos festivales, el Emerge en este caso y el Festival Sonora, que igual es un festival que impulsa la creación femenina. Estuvimos en El Salvador también tocando con el Grupo Forte, que es un grupo integrado mayormente por mujeres, de seis integrantes, seis mujeres. Ellas crean sus canciones y esta vez pues le toca el turno a Veroshka, vamos para Ciudad de Guatemala, este 31 de enero. Vamos a estar tocando como todos los concertos en las instalaciones de los centros culturales, la idea es compartir y también hacer que fluya de alguna manera la escena regional. La idea del proyecto Emerge enriquecer la diversidad musical de Nicaragua y ahora estamos trascendiendo porque estamos afianzando de alguna manera una escena regional. Claro. Ahora, los temas de este género hip hop llevan un contenido, un mensaje a transmitir a través de esta sexta temporada. De hecho, vamos a estar compartiendo, a propósito, con dos artistas consolidadas en escena hip hopera de Guatemala. Vamos a estar con Suina, que además es una actriz y una bailarina de FON. Ella se dedica a hacer talleres donde incluye mayoritariamente a mujeres y también con Maida Rimas, que es una chavala que además es gestora cultural. Y, bueno, la idea es hablar de los temas que más nos interesan. En este caso, visibilizar la presencia femenina, la creación femenina. Y nada, estamos contentos de hacerlo. Perfecto. Y me imagino que otra que está muy contenta es Beroshka Sequeira. Bienvenida, Beroshka. Sí, muchísimas gracias. Entonces, ya estás preparada. Fuiste la ganadora en la categoría de hip hop con el tema de show. A ver, explícanos un poco y bienvenida a la revista. Muchas gracias. Bueno, Yo Te Sobo se crea mayormente por todos los comentarios que hacían la sociedad, mayormente los varones, que decían que el hip hop, que el rap no era para mujeres. Sí. Entonces, como que vamos rompiendo todos esos esquemas. Entonces, Yo Te Sobo es como el golpe. Sí, el golpe. Que le damos nosotras, en este caso yo, a todas esas personas que creen eso, que no podemos ser multipacéticas, que no podemos ser versátiles. Entonces, si les duele, venga, yo les sobo. Entonces, por eso, la canción. Perfecto, 25 años y me decías, bueno, desde pequeña te ha gustado el canto, cantabas incluso con tu papá. Exacto. Con esa experiencia. De pequeña me han gustado los escenarios. Con mi papá realmente fue una gran experiencia, un gran paso para que me gustara todo esto. Aunque en ese entonces era ranchera, que lo dedicaba con él. Pero a medida del tiempo que iba pasando, me interesé más en el rap, me interesé más en el hip hop. Y pues, hasta ahora es una gran puerta que me ha abierto Proyecto Emerge con Saxo Producciones. Y bueno, pienso aprovecharla y dar lo mejor de mí y de lo mejor de todas las mujeres nicas representando a Nicaragua ahí en Guatemala. Perfecto, estarás en Guatemala y me decías, ¿verdad?, que la proyección de cantar, de poder compartir tus temas, porque sos cantautora, escribís tus temas y todos ellos tienen un contenido, un mensaje que llevar. Y pues, la duración va a ser prácticamente un concierto lo que vas a hablar. Exactamente, estamos trabajando, bueno, he estado trabajando de la mano con Wilber Prado, señor Du, Snoopy King, que también son colaboradores de Mis Letras. Y bueno, he trabajado bastante con ellos, con el grupo Asociación Ilícita también. Y bueno, quiero dar lo mejor de mí y hemos planeado un buen guión para dar lo mejor en Guatemala y hacer un buen show. Ahora, ¿estás en las redes sociales? Sí, de hecho me pueden buscar en Facebook como La Nena Isoportable, en Instagram como La Nena Verosca. ¿Y ahí podemos escuchar tu música? Sí, también en la plataforma de YouTube, también, ya también con la colaboración de Saxo Producciones, que sacamos el video Yo Te Sobo. Ya está el video listo. Algo muy bonito y bueno, realmente con mucho cariño también para toda Nicaragua. Por supuesto. Perfecto. También entonces como Proyecto Emerge se encuentra en las redes sociales para dar seguimiento de la información que ustedes... Sí, quisiera hacer una invitación para el evento que tenemos este 31 de enero en el Centro Cultural de Guatemala a las 6 de la tarde. Van a estar Berosca por Nicaragua y Maide Ruima y MC Suina por Guatemala. En las redes nos pueden encontrar como Proyecto Emerge, también a través de Saxo Producciones y en la página del Centro Cultural de España. Perfecto. Bueno, así que éxitos, éxitos. La próxima edición, o sea, ¿cómo van a ser ustedes para ir dando seguimiento también? Dentro de esta edición todavía falta un concierto que posiblemente se va a hacer aquí en Nicaragua, que va a clausurar todos los conciertos que se hicieron a nivel centroamericano y vamos a tener a la ganadora de todas las categorías. Esto aproximadamente no se sabe cuándo va a ser, pero va a ser en el primer cuatrimestre del año. Bueno, terminando esto se pasaría a la siguiente, a la séptima temporada del proyecto y estaríamos comunicándoles de qué se trataría la convocatoria y los que pueden participar que es abierto para todo el mundo. Perfecto. Berosca, antes de que te vayas a Ciudad Guatemala para que puedas venir también a la revista, ya con más tiempo y puedas cantar, por supuesto. Con muchísimo gusto, realmente estamos abiertos para cualquier evento, para también para demostrar que las mujeres podemos. Y bueno, aprovechando cámaras, aprovechando el espacio, vamos a, le voy a mandar saludos a Katherine Latino, que ella va a ser la encargada de maquillarme para ir súper bien allá. Ah, perfecto. Bueno, entonces genial. Vamos a hacer ese cambio de look. Sí, entonces también a Saxo Producciones, a Policromo Audiovisuales y bueno, Proyecto Emerge, que realmente es una catapulta para algo más grande en adelante y pues es un honor realmente estar aquí y representar a Nicaragua en Guatemala. Muchísimas gracias, éxitos. Muchas gracias. Berosca, y por supuesto, muchas gracias Xochitl, Mario, siempre bienvenido. Nos comentan luego entonces cómo nos fue por allá por Ciudad de Guatemala. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes también, solecitos. Tenemos que irnos a una pausa y ya regresamos. ¡Hasta la próxima!